Pues vámonos ahora con Cristian Nodal que les venía contando, anda presumiendo sus tatuajes allá en París y es que fue un invitado especial al desfile del diseñador estadounidense Rick Owens en la semana de la moda en la capital francesa, estuvo en primera fila con una camisa sin mangas luciendo sus múltiples tatuajes, además durante su viaje se le vio junto a Ángela Aguilar disfrutando de un famoso parque de diversiones y es que después de confirmar su relación los tórtolos pues ya no se esconden y se pasean por todos lados, por todas partes aquí las imágenes con un fan que les pidió la foto del recuerdo aunque hay que destacar que se la tomaron por separado, muy abusadillos ahí